Hola a todos, sé que ha pasado mucho tiempo desde la última animación que subí a este canal pero estuve muy ocupado estudiando y preparando mucho contenido interesante pues en fin, quiero desearles lo mejor para este 2000 tijiri o tijiri tijiri que sé que lo empezamos con el pie izquierdo pero hey, cuando has tocado fondo el único lugar al que puedes ir es hacia arriba a menos que aún no estemos en el fondo y aún vayamos a descender más que es lo más probable bueno, lo importante es que este 2000 tijiri no nos derrote y tenemos que decir tijiri porque recuerdo perfectamente que durante el gobierno de Felipe Calderón vendieron la palabra 20 a los gringos yo mismo encabecé una huelga de hambre para que nos la devolvieran pero me desmayé a los tijiri 4 días desperté en un hospital del IMSS y estaba cubierto de sanguijuelas por un momento creí que los tratamientos medievales habían regresado pero resulta que uno de los médicos las usaba como carnada de pescar y por un accidente cayeron en las camas de los pacientes por fortuna éramos mucho más resistentes por aquellos años y esa misma noche estaba dándole una golpiza al abarrotero y... en que estaba? oh si mis deseos para este tijiri tijiri no se rindan, si no pueden salir de sus casas hay muchas formas de sobrellevar la cuarentena pueden fumar marihuana o masturbarse no quiero masturbarme, quiero conquistar el mundo no, aquí vamos otra vez y cuando esto termine voy a golpear a Lenny en la nuca como sea, rescatemos lo que queda del año siempre hay una forma de sacarle provecho a la situación y cuando por fin estemos todos en el brindis de año nuevo recordaremos esto y nos reiremos mucho al menos los que sobrevivan bueno, feliz tijiri tijiri un mensaje de año nuevo en estas fechas eres simpático, pero vaya que eres lento dijo algo malo, que fue? eres simpático? no, eso es algo bueno dijo, dijo que soy lento me llamó lento no, eso es algo bueno j day i la ow si y mala